qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de alza de precios esta es la segunda parte del mes de noviembre así que acompáñame a revisar cuánto han subido o se han mantenido de precio los autos más populares de méxico comenzamos para esta lista vamos a comenzar con los modelos de jack y los modelos que hemos estado monitoreando son el j7 el 6 4 pro 6 3 pro y el eléctrico edis x los cuales en ninguno de los cuatro modelos subieron de precio para este mes noviembre ahora vemos a la toyota avanza a un modelo 2022 que viene desde indonesia este modelo no había tenido cambios desde que fue lanzado en abril y para este mes de noviembre tenemos incrementos de 17 mil 400 para la primera versión y para la más equipada de 17 mil 500 recuerden que a pesar del incremento sigue siendo modelo 2022 y aquí podemos ver el acumulado de enero a noviembre que representa 48 mil para la versión l e y 17 mil 500 para la x l e entonces quedamos en un promedio de 16.88 por ciento ahora estamos viendo al virtus 2022 que desde que fue presentado en septiembre no ha tenido cambios en sus precios el siguiente auto es el mirage g4 a un modelo 2022 que viene desde tailandia y lleva tres meses consecutivos sin incremento de precios continuando con mitsubishi tenemos a la l 200 que sigue siendo modelo 2022 viene desde tailandia y lleva cuatro meses consecutivos sin incrementar sus precios cambiando de marca tenemos a la ford ranger a un modelo 2022 que viene desde argentina y este auto tiene una particularidad de que conserva el precio dos meses y al siguiente lo cambia y para este mes no fue la excepción teniendo incrementos de 13 mil pesos para las primeras tres versiones de 15 mil 13 mil y 15 mil pesos para las siguientes y aquí podemos apreciar el acumulado total de enero a noviembre de 62 mil 700 para la mayoría de las versiones dando un promedio a la alza de 7.9 por ciento ahora vamos a revisar a la suzuki ertiga que la mayoría de sus versiones sigue siendo modelo 2022 sólo la xl 7 ahora es 2023 y es la única que manifestó incrementos en este caso de 6 mil pesos y aquí estamos viendo el acumulado de enero a noviembre para las primeras versiones y también el acumulado a partir de abril hasta noviembre para la versión xl 7 que representa un promedio de 6.26 por ciento ahora estamos viendo al más de tres hatchback modelo 2023 que viene desde japón y después de haber incrementado sus precios el mes pasado para este mes los conserva ahora tenemos al gran y 10 sedán 2023 que viene desde la india y este modelo no ha cambiado sus precios desde junio cambiando de auto tenemos al dodge attitude modelo 2023 que viene desde tailandia y para este mes decidieron conservar los precios del mes anterior ahora vamos a revisar los precios de la renault oro 2023 viene desde colombia y para este mes decidieron incrementar sus precios que van desde los 2000 hasta los 4500 pesos y aquí podemos apreciar el acumulado de enero a noviembre para las primeras tres versiones y de junio a noviembre para la versión outsider cbt que es el único modelo con motor turbo y este representa un promedio a la alza de 7.24 por ciento continuando con renault tenemos a la toster a un modelo 2022 que viene desde brasil y a pesar de conservar el año tiene incrementos para este mes que van desde los 2600 hasta los 4100 pesos así que para el acumulado de enero a noviembre tenemos un promedio de 6.47 por ciento siendo la iconic cbt la que más se ha incrementado ahora revisamos al suzuki jeepney modelo 2023 que viene desde japón y para este mes tuvo incrementos de 5000 pesos por lo que ahora tenemos un acumulado de enero a noviembre de 5% seguimos con la nissan urban 2023 que curiosamente ahora se están ofreciendo estos tres modelos que se dejaron de ofrecer durante varios meses y ya nos están ofreciendo por el momento en este mes estas tres versiones incluso les cambiaron el nombre a estas dos versiones antes se llamaba 12 pasajeros doble a y ahora se llama 11 pasajeros doble a esta de 15 pasajeros pasa a 14 pasajeros amplia doble a y aquí en esta tabla podemos ver el acumulado de enero a noviembre y las cantidades que se incrementaron en estos tres modelos que ahora se están volviendo a ofrecer si tú le sumas esta cantidad al precio de enero nos da el precio de noviembre lo que representa una alza de 9.82 por ciento así que si tú estabas esperando uno de estos modelos corre antes de que le suban otros 80 mil pesos de repente y ahora estamos viendo a la toyota siena a un modelo 2022 lo revisé porque en este caso presentó incrementos entonces quería saber si era por el cambio de modelo pero en la página no lo especifica este incremento es de 30 mil pesos para todas sus versiones los precios de octubre duraron un año es decir desde noviembre del año pasado es el auto que más tiempo ha mantenido su precio así que si tú aprovechaste ese precio pues felicidades porque ahora vas a tener que pagar 30 mil pesos más recuerden que este auto viene desde estados unidos así que el acumulado de enero a noviembre tenemos 30 mil para las primeras tres versiones y 34 mil 600 para la limited la cual había tenido un incremento de 4 mil 600 en este año y esto representa un promedio de 3.51 por ciento cambiamos a la marca mg en donde tenemos el primer modelo hs modelo 2023 y podemos ver que sólo la versión inicial excite tiene un incremento de 6 mil pesos recuerden que vienen desde china así que el acumulado de febrero a noviembre queda en 6 mil pesos para cada uno de los modelos lo que representa un promedio del 1 por ciento el mg zs es modelo 2023 apenas el mes pasado de octubre así que para este mes conserva sus precios también el mg 5 cambio de modelo el mes pasado por lo tanto sus precios se conservan intactos continuamos con la volkswagen t-cross a un modelo 2022 la cual conserva sus precios del mes anterior este modelo viene desde la india pues ahí lo tienen amigos la segunda parte del alza de precios no olviden compartir esta información darle like suscribirse y apóyenme en el siguiente vídeo hasta la próxima